¡Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot! Tenemos vídeos y estamos cargados de información, este vídeo se sube tarde pero agradecería que se diera un buen like al vídeo porque últimamente no tengo tiempo de subiros todos los vídeos que a mí me gustaría vamos a poner los focos, un momentito y... venimos... el foco me ha hecho algo raro, casi que prefiero quitarlo casi que prefiero quitarlo, ¿qué pasa aquí? Bueno, como os comentaba quiero comentaros porque no ha salido todavía el DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot pero han salido imágenes oficiales y además ya se ha revelado, que eso lo tendréis en un siguiente vídeo se ha revelado el contenido del DLC 6 sin ni siquiera salir el 5 esto es algo que no ha pasado nunca en Dragon Ball y bueno, ¿qué os parece si vamos a analizar las imágenes de este fantástico DLC 5? que yo creo que se va a anunciar, como ya dije, va a poner un evento de Bandai el 1 de Julio creo que es, con lo cual... yo creo que este DLC va a salir en Julio o sea, es decir, no puede salir en Agosto, creo que va a salir en Julio, ¿vale? entonces vamos con las imágenes en HD tenemos aquí una de Goku con las copias de Tensian esto ya parece un poquito Naruto esto ya parece Naruto o sea, con lo cual me podéis explicar qué pasa aquí porque estoy viendo 4 Tensian Hands ¿vale? esta imagen a priori pues está bastante bien lo que me llama la atención es que Goku, como ya he dicho lleva el traje de Dragon Ball a secas, no de Dragon Ball Z por así decirlo con las partes de color azul y demás eso es algo que me gusta bastante tenemos aquí a Goku ¿vale? con... luchando contra Milk me gusta el detalle negro de la ropa que le han puesto a Milk perdón, a Goku me parece un detalle bastante significativo y que me gusta bastante la verdad, lo tengo que decir y se dijo además yo creo que este DLC nos va a transportar a la historia de Dragon Ball como nunca antes nos habían transportado es que es espectacular este DLC eso sí, tiene que salir quiero recordar que este DLC trata sobre lo que viene siendo la Budokai Tenkaichi el torneo que se hizo entre Dragon Ball y Dragon Ball Z fueron los episodios finales quiero recordar de Dragon Ball ¿vale? tenemos aquí otra imagen donde Piccolo se nos va a hacer grande se nos va a hacer mayor con lo cual esto sucede en la arena de Budokai Tenkaichi que es una imagen que también es bastante bueno es bastante es bastante épica las imágenes están en HD son espectaculares tenemos aquí a Tao Pai Pai que le está intentando meter un puñetazo en el pecho a lo que viene siendo Tensian quiero recordar que en este DLC se van a añadir modos que no solo va a ser historia y pelear sino que se van a añadir ciertas mejoras ciertos modos que van a hacer que el juego pues bueno pues brille más y sea más espectacular ¿vale? esto quiero que lo tengáis en cuenta porque la gente pues bueno pues no lo suele no lo sabe ya os lo comento yo van a añadir bastantes modos bandantes mecánicas que van a ser tremendamente increíbles aquí tenemos una imagen que es espectacular que esto lo recordaréis en la serie donde Goku se reencuentra en el 23 torneo en el 23 torneo de Budokai Tenkachi se reencuentra con Bulma con Lynch con Ulong con Puar y con el maestro Roshi ¿vale? Goku viene con otro traje ¿recordáis la típica escena que Goku está con una venda en lo que viene siendo el pelo? pues esta es esto es post después de la venda del pelo por así decirlo ¿no? donde Goku está señalando creo que a Bulma puede ser y está bastante bien y esta es la última imagen que es parecida a esta que os voy a enseñar ahora ¿vale? donde podemos ver podemos observar a Piccolo versión gigante Goku sin camiseta donde podemos ver perfectamente pues bueno pues que está en el Budokai Tenkaichi peleando y haciendo un combate tremendamente espectacular quiero recordar quiero recordar que este DLC va a tardar poco en anunciarse o sea yo creo que va a tardar poco en anunciarse y va a estar disponible para PC Xbox y Playstation 5 y me gustaría recordar también que esto es importante recordarlo que vamos a seguir haciendo directos de Dragon Ball Z Kakarot en PS5 ¿vale? aquí en el canal ¿vale? lo dejamos en la saga de no recuerdo cuál estamos en Namek estamos probando el juego en PS5 que se ve espectacular con un framerate tremendamente increíble ha salido Shalot Super Saiyan Blue también haremos un directo de Shalot Super Saiyan Blue en el canal para que lo veáis y demás y quiero recordar que este DLC va a traer algunas mejoras como ya os comento espectaculares este DLC lo que va a traer también es que vamos a poder tener diferentes mecanismos como va a haber un sistema donde vamos a tener que tirar al compañero del ring si sale del ring va a estar descalificado van a traer cosas tremendamente espectaculares ¿vale? no he podido subir vídeo antes porque con el trabajo la mudanza planes del futuro un montón de cosas he estado bastante liado gente voy a intentar estar más en el canal todos los directos ya sabéis de los videojuegos se van a hacer aquí con lo cual agradecería un fuerte like que os suscribáis y que sobre todo me sigáis en Instagram ¿vale? hago mucho hincapié con Instagram porque es la red social que voy a utilizar para hablar con vosotros por el tema de las fotos y por todo eso ¿vale? estamos haciendo un gimnasio una rutina Saiyan que probablemente subamos al canal con bastantes mejoras con lo cual os lo voy a enseñar también y muy importante atentos al evento del 1 de julio creo que era el 1 de julio donde yo creo que Bandai va a anunciar ciertas cositas podríamos ver algo del Tenkaichi nuevo podríamos ver ya la fecha de este DLC y ojo al vídeo que voy a subir después de este de el DLC 6 de Dragon Ball Z de Kakarot porque yo creo que os va a gustar bastante y va a ser algo que no os vais a esperar y lo vamos a comentar aquí en el canal de hecho estoy enchufando la PS5 para grabar este vídeo y después de este lo vamos a subir eso sí importante Instagram Twitter sobre todo Instagram corred a seguirme cuando se anuncie la fecha de este DLC os la voy a decir yo creo que va a ser aproximadamente sobre julio no creo que este DLC se vaya a agosto llevamos mucho tiempo con este DLC bastante tiempo con lo cual yo creo que este DLC se va a ir como ya digo yo diría que en julio podría salir perfectamente este DLC en julio pero veremos las fechas lo anunciaremos en el canal lo jugaremos en el canal al igual que vamos a jugar mañana creo que vamos a hacer un directo de Dragon Ball Legends con el Super Saiyan Blue de Shallow vamos a ver si lo podemos conseguir que estaría bastante bien y para apoyar todo eso os necesito a vosotros en el canal como siempre vamos a darle bastante caña también vamos a jugar otros tipos de videojuegos como estamos jugando ahora al Vice City que nos lo estamos pasando somos poquitos jugando al Vice City porque no es Dragon Ball pero estáis ahí apoyando y estáis ayudándome en el canal y eso es tremendamente increíble he estado ausente estoy ausente esta temporada pero no me voy no me he ido del canal estaré aquí tendréis cosas cosas tremendamente espectaculares tremendamente increíbles ya sabéis que yo siempre estoy con una sonrisa y os voy a enseñar muchas cosas en el canal que os van a gustar de verdad os van a gustar bien repasamos las imágenes espero que os hayan gustado estas imágenes de este fantástico DLC de Dragon Ball Z Kakarot donde espero disfrutar como disfruté con el DLC de el señor Bardock estas imágenes son espectaculares y nada Saiyans ya sabéis al botón de like a suscribiros a activar la campanita a seguirme sobre todo en Instagram que me estáis siguiendo muchos y nos vemos en el siguiente video Saiyans hasta la próxima chao chao